Vecinos de la urbanización Las Torrecitas enviaron este video informando que esta camioneta Chevrolet Tracker de color blanco de placa M3X116 fue abandonada hace más de 10 días. El vehículo se encuentra estacionado a pocos metros del Girón Madalengoitia, a la altura de la cuadra 14 de la avenida Rafael Hoyos Rubio, en la parte baja de la ciudad. Según el registro en su NARP, el vehículo pertenece a Daniel Enrique Sosa Yontop. Alertamos al propietario después de que los vecinos informaran al respecto.